El tema del despido es un tema de una... Yo quiero también que hay que dejar las cosas muy centradas. Así que es que muchas veces el tema del despido es una empresa privada. Una empresa privada que toma una determinación con una trabajadora. Es verdad que tiene relación con el consorcio de bomberos. Consorcio de bomberos son todos los ayuntamientos de esta provincia, más la diputación para los pequeños. No es diputación, es todo. Y se toma una relación y el consorcio de bomberos, cuando arregló un artículo que tiene en esa pliega, en ese contrato, ya le ha dicho a la empresa que tome en consideración y que no acepta... Así que una cosa que viene en ese artículo no se ha contado con el consorcio. Y ese es el comunicado que ayer emitió el presidente o emitió el consorcio de bomberos. Pero es que parece ser que el despido lo hace diputación al despido. No, mire usted, no. Así que aquí cada cosa tiene su nombre. Y que, de todas maneras, el consorcio ya ha tomado, a través de ese artículo, la relación que tiene. Y del otro tema no sé de qué me habla usted. Pues mire usted, desconozco ahora mismo ese tema y me imagino que será un tema que estará en el juzgado, que estará recurrido, estará o será. Es que no lo sé, no sé de qué me habla. El primero, si te digo una cosa, la única, el tipo de condiciones, establece que no se puede hacer ningún despido y nada... No, establece que no se puede hacer un despido, no dice eso, no, no. Lo que dice es que tendrá el beneplácito o tendrá el eso. Y en eso es lo que estamos. El consorcio ya lo ha dado el comunicado del consorcio. No ha habido beneplácito. Mire usted, me remito al comunicado. Yo no estoy en la cabeza del presidente ni sé lo que el presidente ha hablado con la empresa. Porque el presidente de la diputación no es presidente del consorcio. Ha habido un comunicado del consorcio. Yo lo que digo es, y no voy a entrar en este tema más, no ha despedido diputación y no ha despedido el consorcio. Y con arreglo a la aplica y al contrato que hay, ya el presidente del consorcio se ha remitido a la empresa. ¿Hable usted con el presidente del consorcio? De verdad. Es que es lo que no podemos estar metiendo cosas donde no hay. Yo entiendo que se vengan a la puerta de la diputación. Pues mire usted que se vengan a la puerta de la diputación. Me parece perfecto y lo recibí. Y recibí al señor del sindicato. Pues bueno, se lo dije lo que le estoy diciendo a usted. Esto, esto, esto y esto. Si lo que no podemos es confundir a los ciudadanos tampoco. Yo soy el primero que me gustaría que se resolviera positivamente esta situación, personalmente. ¿Es el sindicato o los medios de comunicación que confunden a los ciudadanos? Yo no sé. Lo que no se puede es confundir. Y yo lo que he dicho es que el presidente de la diputación y diputación nada tiene que ver con este tema. Y lo que tiene que ver es el consorcio y que el despido lo hace una empresa privada. Ya está. Eso es lo que he dicho. Y que hay un comunicado del consorcio. ¿Del otro tema ya? No, del otro tema no tengo información ahora mismo al día. En cuanto la tenga voy yo de contexto. Vamos.